Hola amigos, en esta ocasión regresamos al centro histórico para hablar de un ex convento casi desconocido a pesar de estar junto a la Alameda Central, me refiero al convento de San Diego. Ubicado sobre la actual calle de Dr. Mora, al ponente de la Alameda, sus orígenes se remontan a la época virreinal, cuando en 1580 llegó a la Nueva España la Orden de los Franciscanos Descalzos, también conocidos como Dieguinos, en alusión a San Diego de Alcalá, alojándose temporalmente en el Hospital de San Cosme y San Damián, al ponente de la ciudad. Años más tarde, don Mateo de Mauleón y su esposa, doña Juana de Arellano, acaudalados vecinos de la ciudad, pidieron permiso al ayuntamiento para fundar un convento propio de los Franciscanos Descalzos, en el costado ponente de la Alameda. Sin embargo, se les negó el permiso, ya que se pensaba que el futuro convento podía afectar las propiedades aledañas, como la Iglesia de la Santa Veracruz, el Hospital de San Hipólito y el Hospital de Desamparados, además de que se alegaba de que el permiso debía ser dado por el Virrey. Tras librar todos estos obstáculos legales, finalmente el convento fue fundado bajo la vocación de San Diego de Alcalá el 27 de julio de 1594, estipulándose en las cláusulas que don Mateo y sus sucesores serían los dueños con propiedad y dominio del convento, mientras que los frailes solamente tendrían la posesión simbólica. En sus inicios, el convento quedó en medio de solitarios terrenos, colindando al sur con la llamada Calle Real o Calle de San Francisco, y en donde se encontraban la gran huerta y los corrales con animales para el mantenimiento de los religiosos. Sin embargo, con los años, los alrededores irían poblando y cambiando de fisonomía. En el costado oriente del convento había un espacio vacío, el cual era ocupado a veces por el tianguis llamado de San Hipólito, pero con el tiempo, dicho espacio iría cambiando de nombre por el de Plazuela de San Diego. Y ahí, en 1596, entre el convento y la Alameda, y a solicitud del Tribunal de la Inquisición, fue mandado construir un quemadero para la ejecución pública de los condenados por el santo oficio, y el cual funcionó hasta 1771, cuando la Alameda fue mandada ampliar hacia el ponente. Volviendo al convento, este fue remodelado y ampliado entre 1638 y 1678, y un siglo más tarde, en 1778, fue reconstruido totalmente, añadiendosele la Capilla de los Dolores, y a principios del siglo XIX, el templo fue remodelado, cambiando su fachada barroca por una neoclásica que hasta hoy se conserva. En 1861, por las leyes de reforma, los frailes fueron exclaustrados, pero templo y convento no fueron vendidos, ya que al ser propiedad particular, fueron regresados a sus dueños legítimos, quienes años más tarde, dividirían el exconvento al abrir dos nuevas calles, para así poder construir casas. Además de que reabrieron la iglesia del culto, la cual permaneció así hasta 1934, cuando fue expropiada y utilizada como bodega, imprenta y teatro. En 1964, se mandó remodelar el templo, para alojar a la Pinacoteca Virreinal, inaugurada por el presidente Adolfo López Mateos, con una de las colecciones de arte virreinal más importantes del país, y que permaneció ahí hasta 1999, cuando fue llevada almunal. En el año 2000, el templo de San Diego se convirtió en el laboratorio arte alameda, espacio dedicado al arte contemporáneo, sobre todo aquel producido por medios electrónicos, y que bien vale la pena conocer y descubrir en el centro histórico de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias!